Dios nos haremos y nos alejaremos que en fin de esta mañana, aleluya Dios nos ayuda a la palabra y a la palabra en su nombre en esta mañana, ven y hoy puedo lanzar y volver a dar, porque soy su, soy su y hoy puedo lanzar y volver a dar, porque soy amado, porque soy amado, porque soy yo, soy su, soy su, soy su, soy su. ¡Gracias por ver el video! 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 Seguimos en esta actividad Seguimos como lo que se crea Seguimos en esta actividad Seguimos como lo que se crea Seguimos como lo que se crea ¡Gracias! 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 también decía que todo lo que respire, alabé al Señor en esa mañana, y que todo lo que respire, alabé al Señor en esa mañana, cuando quiere libertad, pero no le diga en esa mañana, cuando quiere libertad, pero no le diga en esa mañana, es una brendección, es una brendección, es una brendección. ¡Gracias! 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 en el mundo se ha dicho el barro todo mi dolor ya es todo mi dolor aquí está el señor y esta mañana aquí está el señor en este lugar fue posible hermano fue posible fue posible fue posible el señor muévase mi señor bendito es el señor bendito es el señor bendito es el señor y se abre el cielo y se abre el cielo y se abre el avance de el vendimiento la gloria de Dios y también se enganó con el misericordia que Dios te está en este lugar ¡Aleluya! no importa, usted es el Señor, que hay una vida. Que hay una mente miente, y a mi alma, en esta mañana, un hombro cantante del Señor, que hay algo que necesito, y en el auto, que no le van a dejar en sus manos, que vayan a las manos a la mano y en esta hora, a la vida, que vayan a las cosas que yo decía, cuando la detenen en esta hora, que en tuvo mi corazón, y la pieza del amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Lama adiós ¡Gracias por ver el video! 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 también este mes tenemos nuestro servicio de Santa Pena el lavamiento de pie que es enero y enero estamos bien ocupados hermanos estamos agradecidos por Dios por continuar el privilegio no tomar más tiempo hermanos vamos a continuar con nuestros servicios de primicia en esta mañana que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes y que deseamos las visitas que se sienten parte de la iglesia bendiciones 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 bienvenidas a la casa de Dios en esta mañana el primer servicio de servicio en este día quiero que Dios nos presenta a la casa del Señor y nos regalas por el Señor de Dios con su presencia también esta tarde para salvar juntos este gran univista eso no es que Dios nos presenta a la casa del Señor para llevar a su familia y me lo bendiga a la casa del Señor el 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 Señor Éxodo capítulo 23, versículos 14, versículos 17. Dice así en el nombre del Señor de Cristo. Tres veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin madura guardarás. Siete semanas comerás los panes sin madura, como te mandé. En el tiempo del mes de Adí, porque no saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También las fiestas las ciegas, las fiestas las ciegas. Los primeros frutos de tus labores que viene sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a las salidas del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo, tres veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Aquí sabemos que el Señor ordenó ese tipo de ofrenda para que tengan la presencia de Dios. Las primicias se celebran, hermano. Llevar toda la cosecha a Jerusalén. Todo se llevaba a ese lugar, todas las primicias que tenía que llevar el pueblo. Era tres veces al año que se llevaba a cabo la fiesta de la Páscoa. Era el tiempo de la cosecha y la cebada. También la fiesta de los pentecostés en aquel tiempo era conocida como la fiesta del trigo o de la cosecha del trigo. La fiesta de los sabernáculos era conocida como la fiesta de los frutos, hermano. Y Dios mandó llevar a cabo que el pueblo traje de las primicias para lograr su presencia. Dice, note que Dios no pide lo de atrás y lo último dice, tráiganlo primero a mí para bendecir todo lo que tienen que llevar a cabo en sus vidas. Y con eso vamos a obedecer a Dios. Vamos a hablar bastante de esto en la predicación. Vamos a hacer una oración por esas ofrendas y diezmos. Vamos a pasar a recibir esta mañana. Dímelo. Señor, en esta mañana estamos aquí, Padre, en su casa, orando sobre diezmos y ofrendas, Padre. Tráiganos las cosas de lo mejor en este principio del año, Padre. Bendíganos a nosotros, su iglesia. Señor, que su palabra se cumpla sobre esta iglesia. Que usted abra puertas abiertas sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus matrimonios, sobre todo lo que enfrentan, Padre. Estamos declarando una bendición grande sobre su pueblo en esta mañana. Él en nombre, el poderoso, el Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, hermanos. Amén. Bien, pasen esta tarde con su corazón. Vamos a ver que se le da un poquito con su nombre. Vamos a ver que se le da un poquito con su nombre. Bienvenida a todos en esta mañana. Bienvenida a mi tealú, bienvenida a mi tealú, bienvenida a mi tealú, bienvenida a mi tealú en esta mañana. Bienvenida, buyvenida a mi tealú, bienvenida a mi tealú, bienvenida. Y son primicias que tengas las primicias que nosotros vamos a presentar al final del servicio. Todos los primis y primis que vamos a tener, vamos a tener en servicio para un representante de las primicias. Bienvenida a mi tealú, bienvenida a mi tealú. Yo voy yo. Proverbios capítulo 3 versículo 9 a 10 Proverbios capítulo 3 versículo 9 a 10 Gracias, hermano Ok, dice así en el nombre del Señor Jesucristo Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus ganeros con abundancia Y tus legales rebosarán de mostro Lo que está diciendo en la palabra es Honra a Dios primero por lo primero de usted Y luego Dios te va a bendecir a usted abundantemente Yo creo que aquí hay bastantes testigos de la bendición de Dios Sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre su salud Esta iglesia ha sido testigo del poder de Dios En muchas áreas de lo que Dios hace sobre nuestras vidas Pero esta mañana quisiera predicar lo que es la bendición de primicias Y lo que significa primicias en esta mañana So, es de morar, vamos a ver para que Dios nos bendiga grandemente Ah, Señor, en esta mañana nos ponemos en sus manos, Padre Predicamos este mensaje Que el mensaje venga de Dios Que usted nos inspire Que usted nos ayude, nos guarde, Padre Señor, implante la palabra Dediga a la iglesia, Señor Permítanos darle lo mejor de nosotros Todos los días, todos los días de este año En el nombre de la Señora de Jesucristo Amén Vamos a ver esta tarde Este sexto Augusto, en esta mañana Vamos a ver esta mañana A palabra de las primicias El que significaba Ella es una La primicia es una forma de honrar a Dios, hermanos Había siete fiestas Que Dios pedía al pueblo Interesadamente En el Antiguo Testamento Era la Pascua La Pascua celebraba La libertad de cautiverio De Egipto, hermano Esa Pascua O esa celebración Era un tipo de Jesucristo Que nos iba a hacer libres De nuestros pecados En la cruz del caballo Juan fue el que dijo Aquí viene el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por lo tanto La Pascua Hablaba de Jesucristo Y hablaba de la redención De nuestros pecados Y nuestras faltas Luego también se les ordenaba Hablar lo que era Celebrar lo que eran Los panes y levadura Se lo puede representar Una vida limpia Pura Limpia de todo pecado De todo el tiempo Que lo apartaba de Dios Una consagración Apartarse para Dios En su espíritu Su alma Y su forma de caminar En su propia vida personal Esto nos habla De como Cristo Nos iba a venir a limpiar Con su sangre pura y santa Que nos limpio De todo pecado De toda maldad No importa como estaba Hablamos de sucios Que problemas teníamos La sangre de Cristo Tuvo poder para limpiarnos A todos Sin importar Y tener excepción De ninguna persona La primera Esa fiesta de las primicias Voy a hablar de ella En un poquito instante La otra fiesta Que se mandaba a celebrar La fiesta de los Pentecostés Ahí la verdad Gracias a Dios No, no Por la cosecha 50 días después De la Pascua Se tenían Unos observaciones La siguiente fiesta Que se lograban Es la fiesta De las trompetas La fiesta de las trompetas Se llevaba a cabo Para darle gracias a Dios De una forma Audible Y lo predicamos De toda semana atrás Lo que era la fiesta Del jubileo Entonces el tiempo De las trompetas Se celebraba Para darle gracias a Dios Por iniciar Un nuevo comienzo Y prepararse Para la guerra Y lo que viniera Ese año Para ellos mismos Y por último Se celebraba Una fiesta Va a ser la realidad De la expiación Y el perdón Donde hablaba De los sacrificados Donde iba a llevar a cabo El sacrificio Por la humanidad Esto obviamente Habla del Señor Jesucristo Y de la expiación De los pecados Para nosotros La fiesta De los tabernáculos Era una fiesta De gratitud Que en los 40 días En el desierto Que tuvieron No les faltó Absolutamente nada Sino que Dios Suprió Todas sus necesidades El calzado El calzado creció Su nutrición Fue completamente Dada a sus cuerpos Y fue un pueblo Que Dios Los protegió Y creo que estas fiestas Como usted puede mirar Todas apuntan Al Señor Jesucristo No hay ni una fiesta Que se hacía Por simplemente casualidad Sino que todas Llevaban un apunte Al nuevo testamento De que el Señor Jesucristo Vendría a salvarse De todos nuestros pecados Aún las primicias Hablan De la redención Y la primicia Del Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Mismo es La primicia Dentro de nosotros La vida dice Primera de Corintios 15-20 Dice más Ahora Cristo Ha sido arrecitado De los muertos Primicias De los que duermen Es hecho Entonces la primicia Es el Señor Jesús Él fue el primero Que arrecitó Entre los muertos Y las primicias Que celebramos Es que vino Y pagó En la cruz del caballo Por todos nuestros pecados Y que venció la muerte No sé si alguien Está contento Que el Señor Jesucristo Venció la muerte Que metió victoria Que nos salvó Que nos reunió Entonces hermano Todas estas fiestas Apuntan De que el victorioso De victorioso Vendría a salvarnos Y vendría a redimirnos Entonces el pueblo Celebraba Esta fiesta La palabra que se usa Para esta fiesta Es Dikurium Que significa Los primeros frutos De las siete cosechas Que Dios mandaba De las siete fiestas Que Dios mandaba A Israel A practicar En estas fiestas Hermanos Cada uno tiene Este simbolismo Y se usa la palabra También Reship La palabra de Reship Es primicias O la parte Principal La parte principal Esa es la mejor parte Duraba Siete días Y en estos siete días Se usaban para dedicar Tres cosas El enfoque De las primicias Era esta Tres cosas Se celebraban Número uno Las primicias Traían todos los frutos De aquel grano Los animales Piedras preciosas Recuerden que El sistema de Israel En aquel tiempo Era simplemente Agricultural No había carros No había casas No había economía Como la estamos viendo ahorita Pero para ellos Este era el sistema Económico Económico Que tenían Sueños Traban las primicias De todos los frutos Número uno Número dos Lo que saben Es tener una acción De gracias A Dios Por todo lo recibido De la mano de Dios Daban gracias a Dios Por todas las cosas Si era Tiene un año bueno De cosecha O hubiera tenido un año Malo de cosecha En ese tiempo Ellos venían Y traban sus primicias Sin importar Cómo estaba el año Cómo les veía Tienen que hacer Una celebración Para expresar Su agradecimiento A Dios No sé si alguien Tiene agradecimiento A Dios En esta mañana Pero creo que todos Tenemos mucho agradecimiento A Dios Número tres Era para la hora a Dios Con todos sus corazones Con todas sus almas Aprovechando este tiempo Para derramar Su agradecimiento A Dios Recuerden que En el antiguo testamento Siempre se acercaba A Dios Una vez al año Las restricciones No eran como usted ahorita Que cualquier hora en su casa Usted puede levantar las manos Y alabar al Señor No puede entrar a la iglesia Cualquier día Que no se quisiera Ser pastor Préstame las llaves Puede entrar a la iglesia Para dar una consagrada Y orar a Dios Ellos aprovechaban su tiempo Para bendecir su nombre En todas las áreas Entonces Las primicias Hermanos Para ellos garantizaban Sus cosechas Vinientes del año Que viniera Era siembra y cosecha Que era siembra y cosecha De tu número De tu número Capítulo 26 1 a 2 Lo establecían Ese versículo dice esto Oh, thank you Cuando hayas entrado En la tierra Que Jehová tu Dios te da Por herencia Y tomes posesión de ella Y la habitéis Entonces tomarás Las primicias De todos los frutos Que sacares de la tierra Que Jehová tu Dios te da Y las pondrás En una canasta Y irás al lugar Que Jehová tu Dios Escogiera Para hacer habitar Allí su nombre Noten que Dios le dice Les voy a dar tierra Los voy a bendecir Los voy a cuidar Pero noten que la palabra Dice que Dios Les dio a ellos No lo trabajaron No era de ellos Sino que la bendición Vino de parte de Dios Entonces cuando Dios Le da a su pueblo Dicen Yo les voy a dar A ustedes tierras Los voy a bendecir Pero quiero que ustedes Me honren para atrás Con lo mejor De su cosecha Con lo mejor De su ganado Y usted mire Que esa palabra Dios viene A poner un estandarte Al pueblo de Dios Como él quería Que los sirvieran Dios no quiere ser Lo último en su vida No quiere ser El último lugar Dios quiere ser El primero En toda su cosecha En todo lo que tiene Que llevar a cabo Porque Dios Merece lo mejor hermano No hay mejor cosa En nuestras vidas Pero cuando usted honra A Dios En todas sus áreas Con su vida Primaria En su vida ¿En qué forma? En la palabra de Dios Dios dice que Dios Quiere ser el plato Principal de su mesa Cuando usted se despierta Cuando usted se levanta No nada más Un día domingo Que usted traiga Lo mejor de su economía O lo mejor de su primicia Sino que los 365 días Del año Usted presenta Su mejor alabanza Vente su mejor adoración Que presente usted Cuando se levante Abrace a Dios Se comunique con Dios Que todo el año Usted tenga a Dios Por primer lugar Voy a tener a Dios Por primer lugar En mi vida Entonces Dios Le decía Yo les voy a dar Yo les voy a bendecir Pero quiero que hagan Eso para atrás Lo que me interesa La palabra del Señor Le decía No quiero que se les vaya a olvidar Quien los bendijo Cuando entran a las tierras prometidas Y la leche fluya Y hay gapar Y estén bendecidos Y se empiezan a poner gorditos Ya tengan el camello Último del año Ya tengan las casas Tengan todos bien No quiero que se vayan A materializar su espíritu Que se olviden De quien bendijo Sus vidas Y nos hablan nosotros Igualmente en ese tiempo De que no importa El estado material O el estado económico O el estado social Que se logra tener Que bueno que Dios lo bendiga Que bueno que tenga éxito Que bueno que tenga El último carro del año Que tenga la casa más preciosa O que tenga un apartamento O que tenga un cuarto O que vive una situación muy difícil En su vida Nunca se le olvide De que viene la bendición Nunca se le olvide De la gloria Al que vive Nunca se le olvide Que la mano del santo Sube sobre su vida Él es el que pone pan En su mesa Él es el que lava vida Entonces el tiempo Aprovechamos Para decirle Señor Reconocemos Que todo viene de tu mano Y lo de recibir de tu mano Te traemos para atrás En esta tarde Alguien que esté contento De darle a Dios Una gloria En esta tarde En este día Dale su mejor alabanza Dale su mejor oración Póngase su mejor vestido Póngase su mejor traje Péngase lo más bonito Que usted pueda Hágalo todo Para glorificar Y honrar El nombre del Señor Que tuviste en esta tarde Que reconocían a través de esto Que el Señor Merecía la gloria Por su misericordia Por su amor Y por todo lo que les había dado En todas las áreas Entonces ellos traban a Dios De lo mejor Porque es lo que Dios Le ha pedido Algo justo Dios les dio tierras Dios les dio casa Dios los sacó De la esclavitud Dios los sacó De una presión grande Sobre sus vidas Lo que era justo Es que ellos honraron a Dios Para atrás Con lo mejor de sus vidas Y creo que ese tipo De enseñanza Podemos nosotros relacionarnos Que anteriormente Éramos esclavos del pecado Éramos esclavos del vicio Éramos esclavos de amargura Éramos esclavos de depresiones Éramos esclavos De todo tipo de prácticas Diabólicas Que anteriormente Tal vez no le agradaba al Señor Tal vez usted se gastaba El cheque en la barra Tal vez usted se gastaba El cheque en las cantinas O andaba en las carreras de caballo No sé aquí Qué trasfondo Tiene cada persona Pero ciertamente Por ahí he dicho Caras miramos Corazones no conocemos En esta tarde Y solamente usted conoce Su historia en esta tarde Y el que está arriba También conoce su historia Él ya sabe Si en esta tarde Trae papeles buenos O trae el seguro En esta tarde Él sabe en qué calle vive Él sabe dónde va a comer Después que usted se vaya De la iglesia Él sabe si en esta tarde Está diciendo gloria Si en nombre del Señor O está diciendo Wow Ojalá que el pastor Tenía el temprano Porque tengo tantas Cosas que hacer En esta tarde De cualquier manera Que venga En esta tarde Dime un fuerte Aplausos al que vive Al Serena Al Soberano Al Dios Al Alfa Al Omega Al principio Y al fin En esta tarde Él merecía lo mejor Porque ya sacaba A su pueblo Y ha bendecido A su iglesia Él había dado libertad Y creo que aquí Todos estábamos cautivos Anteriormente Pero qué precioso fue El día que usted Abrió sus ojos Y reconoció Que arriba de usted Había un Dios De misericordia Había un Dios De amor Que lo amaba Que lo quería Que no quería sumarse No quería bendecir Su vida Mi hermano Mi hermana Y por eso Le servimos Con todos nuestros corazones Pero el Señor Es muy peculiar En la palabra de Dios Él siempre deja Un ejemplo De lo bueno y lo malo Y estoy en cuenta La palabra Había muchos ejemplos De personas que Rechazaron la primicia De Dios O rechazaron Servir a Dios En la excelencia O rechazaron Sus dones O rechazaron Sus trabajos Y de esta manera Que Isaú Un hombre de Dios Un joven Que había sido escogido Para ser una jerarquía Iba a ser conocido Isaú Como el hombre De Dios Que llevaba a cabo Las patriarcas De las generaciones Sobre Isaú Había un regalo De Dios Había la primera Lectura De ser el primero Dice la Biblia Que todo Nació del vientre De la mujer Él le pertenecía Al Señor Por lo tanto En Isaú Había una promesa Había una bendición Granamente sobre su vida Que era la promesa Que sobre Isaú Dios iba a bendecir Todas las naciones De la tierra Y usted conoce la historia Cuando se le presenta A Isaú Este regalo De parte del Señor Nunca rechaza Los regalos Del Señor Nunca rechaza El ministerio De Dios Nunca usted Diga No quiero Lo que Dios Me ha dado Usted siempre Acepta lo que Dios Le den Haga su trabajo En la obra de Dios Haga su ministerio Conforme el llamado Que Dios le ha dado Usted diga Al Señor Aquí está su siervo Aquí está su sierva Para servir Señor Amén Y Isaú No pensaba De esta manera Usted conoce la historia Va a ser un poco corto Por el tiempo que tengo Pero cuando la Biblia dice Que su hermano Jacob Un hombre que amaba a Dios Tenía muchas faltas Tenía muchos errores Andaba mal Y Isaú Toda la gente Lo conocía como el tracalero Permítame A Jacob Toda la gente decía Ahí viene el tracalero Ahí viene el tramposo Ahí viene el demás nombre Mira ahí viene Jacob Ten cuidado con Jacob Pero aunque Jacob Tenía muchas faltas Aunque Jacob Tenía muchas deficiencias Sabe usted Que era lo bueno de Jacob Que aunque Jacob Era una persona De mal testimonio Y decía Yo amo la presencia De Dios Yo necesito la gloria De Dios sobre mi vida Y la Biblia dice Que Isaú Un joven privilegiado Cuando se le presentó El don para llevar a cabo La primogenitud Cuando vino Jacob Dijo mira Isaú Por derecho al nacimiento Aunque somos gemelos Tú naciste Un poquito antes que yo Por lo tanto Te toca la primogenitud En este momento Pero dice Mira sabes que hermano Yo quiero que me vendas Tu primogenitud Y dice la Biblia Que Isaú Se le ofreció Un plato de lentejas Y él tenía hambre Y él dice lo siguiente En la palabra de Dios Para que me sirve El regalo de Dios Para que me sirve El llamado de Dios Para que me sirve Estar tanto en estas áreas Yo tengo hambre Quiero ver algo físico Quiero Quiero ganarme en este momento Y la Biblia dice Quiero hacer un contrato Con su hermano Y le dice Ok Jacob Entonces tú quieres Hacer este contrato Aquí está un plato De lentejas Hermano Si hubiera sido Consiguiera un plato De albóndigas Amigos si quiero Un borreguito Bien asado Hermano Pero al menos Lentejas Hermano Un plato de carne asada Con tortillas Hechas a mano Un chilito de tuna O de tomatillo Por ahí Un menudo Un plato de lentejas Algo insignificante Que no tiene mucho valor Pero sin embargo Usted pone la posición De como servía Dios y Saúl Y como valoraba El ministerio El llamado de Dios Sobre su vida Pero déjeme decirle Que usted tiene un Dios Muy peculiar Y Dios honra Al que lo honra Él dice que Él mira de lejos Al activo Pero mira de cerca Al que viene a honrar Su presencia Y la Biblia dice Que este muchacho ¿Sabes qué? ¿Sabes Jacob? ¿Para qué me importa Mi primogenitud? ¿Para qué me importa El llamado de Dios? ¿Para qué me importa Si no quieres yo Comer Y la Biblia dice Que cambió Su primogenitud El llamado de Dios Cambió ese Regalo Del primer nacido Por un plato de lentejas Pero la Biblia dice Capítulos después Cuando ya termina Toda esta llamada De Jacob y de Saúl Dice la Biblia Que Dios Desprecian Y odiaba a Saúl Pero amaba a Jacob Porque había un hombre Que amaba a Dios Y Jeremías 48.10 Lo pone mucho más interesante Jeremías 48.10 Dice lo siguiente Dice Maldito el que hiciera Indolentemente La obra de Jehová Y maldito el que Detuviera La sangre de su espada Y la otra versión De Dios Hablaba y dice Maldito el que no haga Con gusto El trabajo Que el Señor encarga Maldito el que se niegue A tomar parte En la matanza Y Dios siempre Y Dios siempre Nos llama Todos los que estamos En este lugar En 2023 A que nosotros Vemos lo mejor De nuestra vida Dios De lo mejor De su vida En su grupo De amistad De lo mejor De su vida En los sugeres De lo mejor De usted En su predicación En cualquier área Que se está trabajando En la casa de Dios No, no, no Diga usted Que cargoso es esta carga No me gusta este llamado Yo hubiera tenido Otro llamado diferente No, cuando haga cosas Para el Señor Usted hágalo con excelencia Póngale en su corazón La principal parte Que no lo hace Para el pastor No lo hace Para el hermano Cuando usted sirve Usted le sirve Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Si no hace algo Al Señor Ya se va con excelencia Ya se lo mejor En usted En esta tarde Porque la palabra Dice que Dios La agrada Cuando la gente Hace las cosas de Dios Con gusto Con agrado Alabado Hacia el nombre del Señor Cuando venga A la casa del Señor Amén Lea San 250 Y acuérdense Que la palabra dice Que todo lo que respire Alabia al Señor Y cuando venga A la iglesia Traiga su mejor Alabado Hacia el nombre del Señor Cuando venga A la casa del Señor Póngase su mejor perfume Aleluya Póngase su mejor saco Si su capacidad Es de la segunda Plánche Esa ropita De la segunda Pero préstele al Señor Lo mejor De su vida En esta tarde Tráigale la sonrisa Tráigale al Señor Aunque me vaya bien Aunque me vaya mal Usted va a ser Unificado En esta tarde Y en cualquier área Que usted crea En 2023 En la iglesia En esa iglesia Tiene mucho trabajo Así que no se nos va a aburrir Aquí le vamos a dar Mucho trabajo Para el reino del Señor Jesucristo Cualquier área Que usted haga En su área De trabajo Para el Señor No la haga malaganado No la haga penas No la haga Híjole No me quiero hacer esto Esto no es para mí No señor Usted en esta tarde Diga como Jacob decía Yo quiero La bendición De Dios Sobre mi vida No sé si alguien Quiere la bendición De Dios Sobre su casa Dios es muy particular Dios honra Que lo van a dar Es también la verdad Y muchas veces Le damos al Señor Lo segundo Lo tercero En nuestras vidas En no perder En nuestro tiempo En nuestro esfuerzo En nuestra economía En nuestro dinero Pero usted va a ver hermano Que el Dios Que servimos hermano Esto es Dios Que mira nuestras acciones Mira nuestro trabajo Tal vez el ojo humano No lo puede mirar Pero hay un ojo divino Que está mirando Todo lo que usted lleva a cabo En todo el año Es imposible sembrar Zanahorias Y cosechar tunas Es imposible Sembrar sandías Y cosechar papayas Lo que usted siempre Usted va a recoger De la mano del Señor Si siembra tierra fértil Siembra obediencia Siembra usted Una buena disposición Para hablar al Señor Pues prepárese El Dios Que puede abrir las puertas Está mirando Todo lo que usted hace En todo el año Mi motivación Como pastor Para esta iglesia Que esta iglesia Le dé lo mejor A su Dios En el 2023 Y usted Y usted mira Que muchas veces El ser humano Busca a Dios Cuando tiene problemas Que hay malo Que usted busque a Dios Cuando hay problemas Absolutamente no hay nada malo Que usted busque a Dios Cuando hay problemas Otras personas Buscan a Dios Cuando hay inconvenientes Sobre sus vidas Tienen dificultades En sus casas Tienen necesidades Personales Y es cuando la gente Tiende a buscar a Dios Algunos cristianos La unidad de esperanza Convertidos Creen que Dios Es la lámpara de la vida ¿Sabe que es la lámpara de la vida? Que usted le va a salvar Y aparezca Dios Y haga el milagro Aparezca Dios Y ayúdame en estas áreas Señor Tengo este problema Ahora vine a la casa de Dios Ahora tengo esta necesidad Ahora si me urge Que me conteste Señor Háganlo lo más pronto posible Le tengo malas noticias En esta tarde Usted y yo nos mandamos a Dios El jefe El que mata Es el Señor Jesucristo En esta tarde Nuestra familia Nuestra forma de vida Tiene que agradar a Dios En esta tarde Tiene que agradarnos En la vida Que agradezca al Señor Presentele Lo mejor de su vida Presentele Lo mejor de su hogar Con sangre en su casa Con sangre en su alma Y la Biblia dice El que honra a Dios Dios también Lo honra en esta tarde ¿Quiere bendición? Aprenda a honrar a Dios En esta tarde Usted no puede tener bendición Si no siempre obediencia No siempre cosecha Y no siempre consagración Para el Señor Dios hermano No es el mago Dios no es una lámpara En milagros Dios es santo Dios es puro Dios es bueno Y Dios demanda de nosotros Consagración Obediencia Y compromiso Y compromiso En esta tarde Que puede hacer Grandes cosas No hay nada Que Dios no pueda hacer En esta tarde Créamelo con el amigo El patrón que usted tiene No es que le firme Los cheques No Señor Su carro Su casa Dice la Biblia Acuérdate Cuando entres a esa casa Yo te las di Aleluya Nunca se lo olvide Cuando cruzó por Tijuana Aleluya Nunca se lo olvide Como andaba Pony Hour A ver mi hermano Mi hermana Nunca se lo olvide Que un día andaba Sin zapatos Descalzo Y le decía a Dios Ay Diosito Si me llevas Para Estados Unidos Si nomás me permitieras Cruzar para allá Y cuando usted Se entra a Estados Unidos Nunca se levanta El cuello Y diga No tengo tiempo Para ir a mirar a Dios Estoy muy ocupado Tengo muchas bendiciones No, no El Señor dice No se te olvide Que yo te lo di No se te olvide Que yo te levanté No se te olvide Quien te hizo No se te olvide Que yo te bendije No se te olvide Que el carro Que la casa El dinero Y tus hijos Yo te los presté Todo es mío Dice el Señor Nunca se le olvide A usted que diga Ah yo quisiera Servir en mi grupo De amistad Yo creo que estoy Muy ocupado Para dar reyes A las personas No puedo Me van en tu sierra En Mercedes Aleluya Es el hamburguini Que traigo No lo puedo Yo no aprender En esta tarde El Señor dice Yo te lo di Aleluya Yo te envío En esta tarde Pero ahora vamos Hacia el nombre del Señor ¿Sabes que una cosa? Un día honra al Señor Y Dios le multiplica Dios lo bendice De una casa Dios le puede dar Dos casas Tiene un carro Dios le puede dar Dos carros En esta tarde Me dijo una hermana Hermana Una vez Hace mucho tiempo En esta iglesia Dije Hermana Era coordenado Hermano Pablo Yo lo entiendo Dije Hermana Viene el pastor Dice que Uno puede amistar En esta casa Estaría Chulada Y la hermana De una casa Un bebecita Hermano Dos pisos Me dijeron Muy bonita Hermana Mi pastor Dice que usted Puede abrir Su casa Para un grupo De amistad Y la hermana Me dice lo siguiente Hermano Salvador ¿Cómo lo aprecio? Usted Me cae muy bien Digo Gracias hermano Por las suaves Dice Pero sabe que Mi carpeta es nueva Y mira De los hermanos Vean Estos son los chiquitos Que tienen El 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 agua Y dice Y me gustara Abrir la casa Pero quieren ver No quiero Tengo que abrir Los tapetes Tengo que abrir La almoblería Tengo que hacer Tantas cosas A mi la verdad No sabe Dígame al pastor Que no va a poder Por otra vez Lo voy a hacer Cuando Cuando lo sientan Cuatro años Después Bueno Matrimonios Integrados Muchachas Con respeto Andaban allá Viviendo la vida loca Dijen Pero perdón Respeto a todos Que no va a hacer Otro hermano Tenía un millón De dólares En sus cuentas Millón de dólares Mi amigo Pastor le dice Hermano Dice Si alguien gustara Apoyar aquí La iglesia En este evento Que vamos a hacer Pueden venir a este lugar Vamos a hacer Discupar un poquito De ayuda En estos trabajos Que estamos llevando a cabo Y un amigo Me dice Sabía que esa mujer Tenía un buen dinero Guardado Dice Porque no le ayudas Al pastor A la iglesia En esta iglesia Que tiene El hermano Dijo ¿Sabes qué? Me voy a ir a esta iglesia Porque no quiero Que mis hijos Crezcan con esta chuspa Ah no Así Así Le dijo Yo no quiero que hagas ¿Sabes qué pasó hermano? Este muchacho Es otra inversión Con ese envío de dólares En otra cuenta Que iba a crecer Y a multiplicarse Iba a ser Iba a ser Billonario Ya no millonario En esta sesión Que él hizo La hizo La inversión Y meses después Perdió todo el dinero No le quedó nada Esa cuenta quebró No hizo las cosas Porque hermano Si usted debe acusar algo Que lo que usted Hice Está en su mano Dios se lo dio En sus manos Y no es nada de nosotros Todo es de Dios Sus hijos Sus hijas Sus esposos Sus esposas Nada es de nosotros Todo le pertenece al Señor Y cuando usted se le cuenta Que todo es de Dios No mamá Nada Si se rompe el carro Me das otro carro Alabado En nombre del Señor Tengo esta casa Tengo este apartamento Pero también he mirado Gente que apenas cabían En un garage Apenas cabía una pared Que me dio ese nombre Bueno la vi Con todo respeto Yo recuerdo que fui A dar su primer estudio A este hermano Apenas cabíamos En su garage Era una mesita Otra vez aquí Una silla Y apenas cabíamos En este lugar hermano No había mucho espacio Timos el estudio bíblico Miramos los hermanos Desarrollarse Miramos honrar Al Señor Jesucristo Y poco a poco Hemos mirado El hermano de Dios Progresar a nuestro hermano Lo hizo el hermano Contratista El hermano También puso un negocio De rentar tarpas Y rentar el toro mecánico Y Dios ha aprovechado Y ha bendecido La vida de mi hermano Porque si usted pone Lo poco en la mano de Dios Yo le he dado mucho Por lo poco que usted tiene Ante la presencia de Dios En esta tarde Y a todos hermanos Nos gusta obtener Las bendiciones del Señor Bueno a todos Nos gusta tener Las bendiciones Que Dios venga Sobre nuestras vidas Porque a quien no le gusta Bendición Levanta su madre Que no tiene bendición Aquí Todos queremos bendición Hermano Pero esa enseñanza Enseña el resultado Para nosotros como familia Debemos honrar a Dios En nuestras vidas Debemos honrar a Dios En nuestros tiempos En nuestras finanzas En nuestros caminos Para que Dios nos honre Para atrás Dios no puede Usted no puede pedir a Dios Que haga cosas sobre su vida Si no hay cambios En su vida Hermano Ángel Que le dio un poquito Sermón de Adora Hablando de Una doble vida Dijo No puede usted tener Doble vida Ser una persona en la iglesia Y ser otra persona diferente Fuera de la iglesia Usted quiere bendición Debe tener una sola cara La cara que Dios mira En secreto y en público En esta tarde Para que Dios bendiga su casa Dios bendiga su vida Dios bendiga todo lo que usted toque En esta tarde Porque el Dios que usted tiene Hermano No está clavado El Dios que usted tiene No está Amano Paralizado El Dios que usted tiene Se mueve Y puede mirar Todas las cosas Que lo mire en la iglesia Pero también lo mire Fuera de la iglesia No lo mire en la iglesia Fuera de la iglesia También está con usted En su trabajo También está con usted En su casa Cuando todos se van Cuando no hay nadie En su cuarto Dice no te preocupes Y me dijo No se preocupe mija Yo aquí estoy con usted En esta tarde Aleluya 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 Y por contraste Usted ve en este muchacho No es hermano Que lo primero que hizo Hizo un sacrificio Para honrar a Dios Después del deluvio Lo primero que salió De esa arca Vino y dijo Necesito un altar Para honrar a Dios Y ofreció lo primero En ese altar Y Dios lo bendijo Y Dios lo fortificó Grandemente En su actitud Jesucristo Fue la primicia Fue el primogénito Fue el unigénito Del Espíritu Santo Y fue el que vino A morir por nosotros Por nuestros pecados Y el vino y nos bendijo Grandemente Con la libertad De nuestros pecados Jesucristo Es la primicia Las primicias Es Jesucristo La resurrección Y muerte por nuestros pecados Y todas las fiestas Apuntaban a solamente Una cosa Hacer eludio Al que vendría A pagar por nuestros pecados Todas las fiestas Hablan de una sola De un solo personaje Y ese personaje Es el Señor Jesucristo Que lo amo a usted Lo amo a usted Pero también me ama A mí en esta tarde Y quiere bendición Para su pueblo En este día Amén Amén Y usted mira Que toda la Biblia Va a dar muchos ejemplos De lo que son primicias Quiero darnos dos Y estoy por terminar Dos ejemplos De las primicias En la palabra de Dios Y como Dios Miraba a las primicias Yo no quiero que se vaya A esta iglesia Diciendo El pastor quiere que yo Traiga mi ofrenda Primicial en este año Que bueno que la traes Cosa de mi ser entre Dios Pastor No voy a condenarme Si voy a primicia No creo La Biblia no creo Que va a tener ningún problema Porque usted no entrega Sus primicias Ese es acto de fe Y es acto de Honrar a Dios En esas áreas Ahora Usted mire que la palabra De Dios Mira en todas sus áreas El honra de Dios Al ser humano Entonces no quiero Que usted vaya En la iglesia Diciendo Oh tengo que dar Una ofrenda económica Para que vaya bien Todo el año No es que Su principal ofrenda Es su propia vida Es su corazón Que Dios sea el primer lugar En su vida Y en su corazón Cuando usted se levanta En las mañanas De esa actitud Rienda su trabajo Luego luego Honre a Dios Primero Encomiéndese a Dios Mira Dios Aquí está mi vida Aquí está mi casa Que donde se diga De su casa De su trabajo Antes de bajar De su propia casa Señor bendiga Mi trabajo Bendiga mi compañía Que la palabra de Dios Mora en su corazón Que Dios sea primero En su vida En todas las áreas No solamente económicamente Sino en comportamiento En consagración En vida En relación Que usted y Dios Sean los mejores amigos En todo su camino Amén Le voy a dar unos ejemplos Para que se pongan contentos Como Dios le dice ¿Cuántos quieren bendición? Amén Ok Bueno Vino el servicio del pan Esta mañana Porque ese tema Me encanta ese tema Porque si miren Como Dios responde A la generosidad Del ser humano Y me gusta David dijo ¿Quién soy yo? Y quién es mi pueblo? ¿Para qué te di a ti algo? Y dije Señor es cierto Todo es tuyo ¿Qué te podemos dar? ¿Cómo te podemos apantallar? No hay nada Que podamos hacer Para apantallar a Dios Pero ¿saben qué? Lo que a Dios le gusta Le gusta La actitud De los humanos A ver Cuando alguien me manda Que dice Cómo te amo Dios Qué precioso Qué hermoso Eres mi vida Imagínese David Sanmista Cuando miro los cielos Me alumbro Y cuando miro las estrellas Miro la luna Miro el sol Digo ¿Quién es el hombre? ¿Para qué hagas memoria de él? San Sanmista Logra conectarse Y agarrar el corazón de Dios Por su forma de Su relación personal Con el Señor Y si algo me interesa A mí Como pastor de esta iglesia Es que usted y yo Tengamos una relación Con Dios Hermanos Una relación con Dios Primera activa Primero que todas las cosas Su trabajo es bueno Su familia es buena Pero antes que su trabajo Antes que su esposo Antes que su esposa Antes que sus hijos Primero es Dios Como descubrir hermanos No importa Quiero que usted quiera poner En frente de su lugar De Dios Dios no está compitiendo Con absolutamente nadie Y si usted honra Alguien antes que Dios Usted está endociando Ese objeto que está llevando a cabo No importa si es su casa No importa si es su trabajo No importa si es los deportes No importa lo que usted ponga Dios En ese momento está poniendo Endociando Esos objetos En frente del Señor Yo quiero que usted honra a Dios Para que Dios bendiga su vida Y Dios prospere En todas sus áreas Tanto personal Emocional Espiritual Y familiar Y terrenalmente En este lugar Amén Bueno Vamos a entrar en materia Segundo de Reyes Capítulo 4 Versículo 42 Al 44 Este es el primer ejemplo Dice así Viene entonces un hombre De María Salisa El cual trajo al varón de Dios Panes de primicia Estamos hablando de Eliseo Dice Veinte panes de cebada Y trigo nuevo en su espiga Ahora Todo profeta en el Antiguo Testamento Es un tipo de Dios Estamos mirando En su milagro En su forma de iniciar Era un tipo de Dios Cuando el varón de Dios llegaba Era como estaba llegando La presencia de ese lugar Y el lugar de respeto Todos esos hombres Venían y le van a traer Estos panes de cebada Dice De nuevo en su espiga Y él dijo Da a la gente Para que coma Respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto Delante de cien hombres? Pero él le voy a decir Da a la gente Para que coma Porque así ha dicho Jehová Comerán y sobraré Me va a sobrar en este año Me déjale con fe por favor Me va a sobrar en este año Gracias Entonces Lo puso delante de ellos Y comieron ¿Y qué pasó? Pues sobró ¿Y conforme a qué palabra? De Jehová De Jehová Entonces Usted viene a honrar a Dios Hermano Usted quiere honrar La presencia de Dios Presente de Dios Lo primero de usted No aplique esta enseñanza Simplemente al área económica Esta iglesia Hermano En la que estamos pensando ahorita Es una iglesia Que no tiene ningún problema Ni temor de dar a Dios Yo lo he mirado Tiempo tras tiempo No importa La iglesia Nosotros Nos sufren a honrar a Dios Primeramente Lo que es económicamente Lo hemos mirado Continuamente En todas las áreas Pero no quiero que usted Sabe en este lugar Pensando que nomás Usted debe honrar a Dios Económicamente No Quiero que usted Aprende a honrar a Dios En toda su vida Ven conmigo Voy a honrar a Dios En toda mi vida Y Dios le dijo Hermano A través de este acto de fe Habían 20 panes Y necesitaban 100 panes Pero sabe hermano Si algo vamos a mirar En las manos de Dios Que Dios que estamos sirviendo Es un Dios que tiene el poder Para multiplicar Es un Dios que tiene el poder Para bendecir Es un Dios que promueve Y sube personas Sin importar en que posición están El Dios que usted está sirviendo En esta tarde Cuando usted honra a Dios primero Él puede bendecir sus hijos Puede bendecir su casa Puede bendecir su esposo Su esposa Puede bendecir su ministerio El Dios que está sirviendo hermano No necesita su patrón No necesita que le pague los cheques El Dios que estamos sirviendo Él fue el que dijo Yo soy el dueño De oro y de la plata En esta tarde Para mí son todas las cosas Y mías son todas las áreas Y cuando Dios le empieza A dar gracias Sobre su vida Bueno Lo promueven en su trabajo Le da gracias Sobre su vida Su ministerio empieza a crecer Empieza a florecer Y de repente Usted llega a la casa de Dios Llega a su grupo de amistad Llega a su casa No como la misma persona Actualmente Dios le empieza A dar gracias Sobre su vida Dios empieza a bendecir su casa Dios empieza a bendecirlo Con paz Alguien quiera paz en su casa Hermano ¿En qué le sirve Tener millones y millones de dinero? Pero en una casa No están perros y gatos Peleándose todo el tiempo Que hay discusión No se pueden dormir Tienen 20 millones En la cuenta de banco Pero no las pueden disfrutar Aunque el dinero Tal vez puede ser bueno El dinero simplemente Es un elemento neutral Que se va a usar a cabo Pero es mejor La bendición en su casa Que multiplique y bendiga Su salud también ¿En qué le sirve usted Tener millones de dinero? Y estar con un tubo En una máquina Sin poder comer Absolutamente ninguna comida ¿Quién no es bueno Dios con nosotros, hermano? ¿Cuántos de aquí Nos disfrutamos? Mi papá Si reíme Tiene salud Tiene vida En esta carne Pero hermano Ya les dice Que la bendición Es que el Señor No emprogrecen Ni enriquecen, hermano Dios le da capacidad Le da sabiduría Para poder vivir Con la hermana Y con el hermano Son dos mundos Son dos carácteres, hermano Tanto la hermana Y la hermana Y en vez que usted Estén peleando Y estén desgreñándose Se levanta Hola, honey ¿Cómo estás? Ahí dígame Y es que las hermanas Así le tratan A mi husband, ¿eh? O el esposo, ¿verdad? El esposo dice Ya llegó mi superman Aleluya Aleluya Qué hermoso, ¿verdad? Llega la calle Bueno, y no sé Si los hogares Van a ser perfectos Porque bueno Seguimos siendo seres Imperfectos, hermano Pero puede tener Diez días malos del año Pero tuvo 355 días mejores Aleluya Al contraste Decir que afuera Que está en golpe En golpe En tomada Ojos morados Con dificultades Dios es bueno, hermano Él multiplica, hermano Bendición sobre su casa Bendición sobre sus hijos Ahora la cuenta económica No se preocupe El año pasado Miramos milagros Y milagros Llegaron cheques De diez mil dólares Hubo aumento De ingresos En las casas Tuvemos testimonios Que el patrón Llegó con la persona Pensaba Es que siento Darte un aumento ¿Qué patrón quiere dar Aumentos, hermano? Eso lo hace Dios En la vida de las personas Porque se honra al Señor Y Dios puede multiplicar Bendiciones sobre tu vida Bendiciones sobre tu casa Bendiciones sobre tu camino En esta tarde Por eso el sanista decía ¿De quién va a venir mi socorro? ¿De quién va a venir mi bendición? ¿De quién me va a ayudar? Y el sanista dijo Yo no voy a mi patrón Para que me bendiga No, Señor ¿De quién van a venir Mis papeles emigratorios? No voy con el presidente Biden Que respetamos A la presidenta Biden Pero el sanista decía ¿Quién me va a ayudar En mi casa? ¿Quién me va a ayudar En mi matrimonio? Y el sanista lo clarificó Dijo Alzaré mis ojos A los cielos Aleluya Donde está Jehová De los ejércitos De él Viene mi socorro En esta tarde Y cuando el Señor Es tu socorro Te has aliado Con un buen amigo Porque el Señor Jesucristo Déjame te digo A Dios Dios no ha perdido Ni una sola batalla Desde Génesis Apocalipsis Está en vivo En esta tarde Así que si te asocias Con Dios Tienes un buen socio En esta tarde Porque tu Dios No va a perder Y no ha perdido Porque ya cuando Mira la palabra de Dios Dice la Biblia Que Dios Gana al final De este tiempo De la palabra del Señor Nada lo va a vencer Y nada puede vencer A tu Dios Aleluya ¿Quiere que Dios lo bendiga? Ponga todo en las manos de Dios Esta verdad dijo Trajeron los panes de levadura Eran 20 panes de primicia Y los puso en las manos de Dios ¿Quiere que sus hijos Sea bendecidos? Póngalos en las manos de Dios ¿Quiere que su esposa Sea bendecida? Póngalos en las manos de Dios ¿Quiere que su economía Sea bendecida? Póngalos en las manos de Dios Porque si hermanos Nosotros como seres humanos Fallamos Tenemos problemas Hacemos malas decisiones Pero si usted quiere Que las cosas sean bien En los mil veintitrés No las detenga en sus manos Suéltaselas a Dios Dígale Señor Aquí está mi casa Aquí está mi fila Aquí está mi negocio Te pongo todo en tus manos Señor Si me bendices Bueno Y si no me bendices Pues ni modo Dios mío Aquí está mi hijo Es un rebelde Anda en drogas Anda perdido Señor Pero ¿sabes qué? Te lo pongo en tus manos Usted le entrega Un drogadicto a Dios Y él se lo convierte En predicador En esta tarde Usted diga al Señor ¿Sabes qué Dios? Te voy a entregar A mi esposo Es un rebelde Es un maracate Aleluya Tiene problemas Anda en circunstancias Difíciles Pero usted le entrega Las cosas a Dios Y Dios se lo convierte En profetas En hombres de Dios Que hay revoluciones Para Dios En esta tarde Dígale al Señor Dígale al Señor Me tocó una tíbula Aleluya Tiene una tíbula a la casa Señor Esta mujercita Que me diste Aleluya Tengo problemas Me está teniendo dificultades Usted se la trae A las manos De Dios Señor Te la pongo en tus manos Aleluya ¿Y sabe qué Dios le entrega? Una palomita Aleluya Domesticada Aleluya Bien tranquila ¡Ay nani! Wow ¿Qué te pasó? Aleluya Es lo que hace el Señor Mi hermano y mi hermana Aleluya Es lo que hace el poder de Dios Póngale en las manos de Dios Póngale su vida en las manos de Dios Ponga sus necesidades Ponga sus preocupaciones Ponga todas las manos de Dios Y Dios la recompensará Con paz Con bendición Con dirección Con sabiduría No le teme al enemigo No le teme a los propósitos del ser humano Cuando mide las noticias Y todas las cosas se encuentren mal Usted diga Sí Las cosas están mal Tal vez hay dificultades Pero tu palabra dice Que los que te aman Todas las cosas les van a ayudar Para bien Aquellos que confunden su propósito Han sido encamados Aleluya Este problema Me va a ayudar para bien Esta necesidad Me va a ayudar para bien ¿Cómo? Yo no sé Porque el justo Por fe de mi mirada Aleluya No ando por lo que veo Señor Ando por lo que veo En esta mañana Aleluya El justo mirará Por los ojos de la fe Sí hay problemas Sí hay necesidades Oh Pero mi espantamista Hubiera yo desmayado Si no hubiera creído Que mirara las bendiciones Y las misericordias De Dios en la tierra De los vivientes En esta tarde ¿Quiere que le vaya a ver En 2023? Póngale todo En las manos de Dios Aleluya Tengo dudas Tengo inseguridades Me siento bien Me siento mal Mañana En vez estoy contento En vez no estoy contento No sé lo que me pasa No se preocupe Así como viene Venga a asustar Al altar del Señor Diga Señor Me pongo en tus manos En esta tarde Y dentro de la inseguridad Dios le va a dar fortaleza Y dentro de la dignidad Dios lo va a perfeccionar Porque la palabra dice Yo me glorifico En medio De tu debilidad En esta tarde Tráiganle lo de Dios Póngale en las manos de Dios No se preocupe De presionar a Dios No, 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 no No se preocupe Dios dice Así como viene Así te quiero Señor Pero aquí tengo Un pecadito escondido Aleluya Nadie lo sabe Yo tengo un código secreto En mi teléfono Aleluya Nadie puede Activarme Ni mirarlo Pero Dios dice Yo lo conozco todo Yo tení todo Yo sé tu color De tus ojos Yo sé el color De tu sangre Yo sé tu DNA Y la marca Miren Hay gente que no sabe Ni qué tipo de sangre Tiene en este lugar Yo creo que Dios No la sé Por eso lo digo yo Te confieso Pero ¿saben qué? Si la sabe El que me hizo Aleluya Pero ¿saben qué hermanos? No hay nada Que pueda impresionar a Dios Usted trae el eco cochino A Dios Y Dios lo santifica Lo purifica Porque usted tiene un Dios Que tiene poder Para cambiar El lamento en baile Tiene un Dios Que dice El salmista Estaba en el lodo Sin argozo Estaba un sucio Me sentía desesperado Me sentía triste No podía avanzar No sé lo que le pasaba Pero no Ni usted O que el salmista dice El salmista dice Ah pero me puse En las manos del Señor Este pobre Clamó a Jehová Ah Y Jehová Lo oyó Grabado O sea En nombre del Señor Bueno Ya viene Dice que Jehová Lo oyó Dice Y me hizo sacar De lodo sin argozo Aleluya Estaba sucio No avanzaba Pero cuando usted Se pone en las manos de Dios Dios le puede ayudar En sus problemas En esta tarde ¿No? Tráiganle sus problemas A Dios No se los llene Al rujo 71 Voy a mirar el horóscopo A ver que me toca mañana Oh Tengo que poner Una playera azul O tengo que ponerme Y no Un choco aquí arriba Para que me vaya bien No, 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 no Tráiganle sus problemas A Dios En esta mañana Y todas las cosas Le van a ayudar A bien en su vida En todo el año Me voy a empezar Ya se me acabó el tiempo Pero aquí termino El último ejemplo Lo debo para el otro año Que viene Segunda de Crónicas Capítulo 31 1 a 3 Voy a leer toda la historia Voy a leer el resumen Por mi tiempo Dice así Oh, perfecto Gracias a ustedes Dice Ezequiel dice Y al regreso aquí A la distribución De los sacerdotes Y de los levitas Conforme a sus turnos Cada uno según Sus oficios Los sacerdotes Los levitas Para ofrecer El holocausto Las ofrendas de paz Para que ministrasen Para que diesen gracias Y alabasen Dentro de las puertas De los atos de Jehová El servicio No estaba desconectado El pueblo Es un materialista Ya no se viene a Dios Ya dejaron de entregar Sus ofrendas Sus diendos Sus primicias Y el pueblo En ese tiempo No estaba platicando De eso Dios tiene otras prioridades Viene este hombre De Dios Ezequiel Y va a restablecer Este orden Mira lo que va a pasar Dice El rey contribuyó De su propia hacienda Para los holocaustos Sacó de su bolsa ¿Qué sacó? Dinero Sacó cabras Sacó lo que era necesario Para que se implementara Para atrás Al servicio de Dios Dios siempre Bueno Pone hombres y mujeres De Dios Que aman su obra Amén Usted va a encontrar En toda generación Siempre levanta un corazón En el espíritu Para hacer cosas Hasta la obra de Dios Siempre iluminado Y siempre iluminado La palabra de Dios Iluminado También entre la obra Del Señor Jesús El nombre fue levantado Por Dios El rey contribuyó De su propia hacienda Para los holocaustos Y mañana y tarde Y para los holocaustos De los días de reposo Nuevas lunas Y fiestas solemnes Como está escrita En la ley de Jehová Ahora note que Ezequiel siembra Ahora ¿Cuántos de ustedes Le gusta cosechar La misión? Levanta su mano Todo Si usted viene Si usted viene del rancho Usted tiene que sembrar Para cosechar A nosotros Nos gusta cosechar Antes de sembrar Pero no es como Trabaja la ley De la siembra En la siembra No es fácil hermano Tiene que agarrar al lado Echar la línea Abrir los surcos Agarrar los maicitos Abrir uno por uno Luego tiene que cubrirlo Tiene que cuidarlo Tiene que venir para atrás Echar otra raya Para cubrir una vez más El surco Y luego tiene que agarrar El abono Después que tiene el abono Tiene que cuidar A los surcos Y después tiene que echarle agua Y después tiene que esperar Que venga El fruto de la tierra Y después tiene que espantar Los páginas Que se quieren comer La siembra Y mucha gente Quiere la cosecha Pero no quiere el trabajo No quiere la siembra No quiere la dedicación Pues hermano Dice un dicho por ahí Que el que quiera Es un celeste ¿Qué? Por cueste Entonces usted quiere bendición Va a tener que sembrar Tarde que temprano Siempre su vida Siempre su casa Eseguía siempre A la obra de Dios Mira cómo Dios responde Dice Segunda de Crónicas Capítulo 31 Versículo 4 a 7 Dice así Mandó también el pueblo Que habitaba en Jerusalén Que diese porciones Correspondientes A los sacerdotes y levitas Para que ellos se dedicaran A la ley de Jehová Y cuando este dicto Fue divulgado Los hijos de Israel Dieron ¿Qué dieron? Dieron poquitas Dieron Lo que encontraron por ahí No tiene la prioridad Dice Que cuando los hijos del Señor Escucharon Dicen Dieron muchas primicias De grano Vino Aceite Miel Ese es el sistema económico De ellos Y de todos los frutos De la tierra Trajeron a sí mismo ¿En qué? En abundancia ¿Qué trajeron? Diermos Los diermos de las cosas Entonces no te sé Que el pueblo de Dios Agarra el llamado Se queda esa sella Al pueblo Va a sembrar En la obra del Señor Jesús Y cuando va a sembrar La obra de Dios Empieza a traer Sus premisas Sus diezmos Pero mucha gente Bueno En el tipo de la sociedad Critica a las iglesias Que el de economía Que el dinero Que eso pa' acá Pero quiero decir Bueno Que en Estados En Estados Donde vivimos Y en todas partes del mundo En todo lugar Hay gastos ¿Cuántas luces Ceres de ese edificio bonito? Buen ¿Eh? 5200 Ceres por edificio No sé Contar las luces Contar los arreglos Una bocinita ¿Cuánto tienes que se apaga Para las bocinitas aquí? Todos estén Se quebraron ¿Cuánto fue hermano Max? Bueno ¿No qué fue? Pero todo el pueblo De gasto Todo el pueblo De gasto En todas las áreas Entonces el pueblo de Dios Vino y trajo Sus ofrendas Sus diércitos Sus primichas Para hacer lo que llevaban Acabo En el sistema De Dios Ahora quiero que ustedes miren Cómo Dios responde al pueblo Y cómo Dios responde a Ezequiel Es así Segunda crónica Ustedes creyeron 7 y 7 En el mes tercero Comenzaron a formar Aquellos que Montones ¿Qué formaron? Ahí está Bajo Ok Vamos a hablar otra vez Todos juntos Ustedes van a darle el montón Y yo voy a ir a la otra parte En el mes tercero Comenzaron a formar Aquellos que Montones Y terminaron en el mes ¿Qué? Entonces que había Un corazón dispuesto Para Dios Un corazón que No estaban Aterosolando Simplemente Su economía Porque es mucho Más fácil decir Hoy no Voy a dar 50 dólares Cuesta 60 dólares Y a veces miramos La moneda económica Mano Pero la condición De nosotros En tener a Dios En primer lugar Es mucho definida Muchas veces En qué disponibilidad Para honrar a Dios En su vida En cambio En un rey De una persona Vaya Necesito un rey De estar aquí Para cuatro o siete bloques Ah quisiera Pero estoy muy ocupado Pero no estaba ocupado Simplemente No quiso ir A servir A Dios En su vida Oh mira Vamos a abrir Un grupo de nación Vamos a abrir Un grupo de amistad Oh yo quisiera Pero no No lo puedo Y si puede Simplemente No quiere esforzarse Para trabajar Enredo del Señor En Jesucristo Manacarme Es el testimonio De eso Manacarme Me está diciendo Que yo soy llamado Hace tiempo En la campaña Dios dijo a la hermana Si abre tu casa Para que haga un grupo Ay mi hermano Y dice Pues el Señor Le había dicho Hace dos semanas Pero yo no quiero abrirlo Pero bueno Vamos a abrirlo Bueno Hace una grande Aquí está la semana Julio Un placer Buena semana Julio Buena semana Julio Buena semana Ezequiel 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 Nos ha sobrado poquito Mucho Y estamos apenas Pagando la renta Apenas nos ha alcanzado Para comprar los zapatos Mira Apenas estamos Comprando el agua Mira Los billes del mundo No los puedo pagar Vamos a ver una extensión No, no Mira Dice Y nos ha sobrado ¿Qué? Ya comemos suerte ¿Nos ha sobrado ¿Qué? Alguien que crea Dios que puede hacer Estas milagros En la vida ¿Y nos ha sobrado ¿Qué? Mucho Alguien reciba Mucho En el nombre poderoso De Jesús En tu vida En tu casa En tu persona Recibalo En el nombre poderoso Del Señor Jesús Que Dios lo bendiga Grandemente En el 2023 Es mi deseo Que Dios lo bendiga Pero Tiene que creer La bendición del Dios Tiene que creer Que hay un Dios En el cielo Que todavía controla Todas las áreas de su vida Porque mira lo que dice Dice Porque el patrón Me ha bendecido mucho Porque mi inteligencia Me ha dado mucho Porque mi esposa Me ha dado Porque mi esposo No, no, no Porque el pastor Porque el ministro Díganle conmigo ¿Quién fue? Porque Jehová Ha bendecido A su pueblo ¡Wow! 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 ¡La gloria! Porque Jehová Ha bendecido A su pueblo ¿Alguien es mucho Alguien por favor Recile esta palabra En el nombre Podoso de Jesús Si tuviera más tiempo Se la zampraba Pero bueno Dice Porque Jehová Ha bendecido a su pueblo Y ya ha quedado poquito Y ya ha quedado Nomás Para darle comer Medio tiempo Yo no sé Cómo pagar Esta tarjeta De crédito Ya me está hablando El crédito No, no, no Me va a alcanzar Apenas No, no Mira, escuchen Lo que Dios hace Dios lo hace bien Hermano Mi hermano Y ya ha quedado Esta abundancia Abundancia De provisión Para que me haga un favor Pónganse de pie Y vamos a declararnos Todos juntos En esta tarde Que me parece Que va a quedar Una abundancia De bendición Sobre su casa Sobre su vida Sobre su familia En esta tarde Y en esta tarde No nos vamos a declarar Eso sobre su vida Usualmente Llamamos a alguien En esta tarde Y oramos por todos Pero esta tarde Quisiera que Las familias pasaran Que los hermanos pasaran Y que usted mismo Declare su compromiso Con el Señor Presentele algo a Dios No vamos a hacer Todas las premisas No hacer promesas Al final del servicio Pero quisiera que usted Le presente algo a Dios En esta tarde